Soy el Capitán Óscar Javier López, Comandante del Distrito Militar Nº 15. En nombre de la Segunda Zona y el Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército, queremos hacerle la invitación a todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 24 del Departamento del Cesar y la Guajira para que definan su situación militar como reservistas de primera clase. Estamos ubicados en el Cantón Militar La Popa para recibirlos a partir del día 1 de septiembre hasta el 25 del mismo mes. Es importante y en aras de cumplir el protocolo de bioseguridad que vengan con sus respectivos tapabocas y no pueden haber tenido síntomas, ningún tipo de síntomas que los vinculen con el virus. Quedamos prestos en nuestras líneas de atención 320-832-9650 para poder despejar cualquier inquietud que ustedes puedan presentar.